Desde 1888 realizando paellas, la típica valenciana. ¡Qué preciosidad de arroz con carabineros! Y por supuesto, el arroz negro que no falte. ¡Madre mía, qué espectáculo! Bienvenidos al canal más anabólico. Soy Tano Villar, que ha dejado las proteínas y el gimnasio. ¿Pero qué hace esta persona ahí? No, 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 espera, espera, espera. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que pasa? Que yo te he dicho, vente al canal, grabamos algo, te quiero mucho. Eres amigo mío de toda la vida, pero la presentación la hago yo. Pero escucha, si tú a mí me has invitado, yo tengo que hacer las cosas. A mí me has pagado para esto, tío. No, 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 vamos a empezar. Vale, venga, ok. Bienvenidos al canal más anabólico. Soy Tano Villar y mirad con quién estoy, con mi panacota, la cocina del pirata. ¿Cómo estáis? Ahí a tope de power. Bueno, tengo muchas ganas, tenía ganas ya de grabar algo contigo porque, tío, nos conocemos hace un montón. Llevas un montón de tiempo con el canal y que lo estás petando y digo, a ver, habrá que ir a comer con Tano, tío. Lo que se viene hoy es una bombita que tenía reservada para un momento especial. Es en mi tierra, Valencia. Valencia, tierra de naranjas. Exacto, y tierra de paellitas. La paella más antigua de todo el universo, seguramente este local la tenga. Desde 1888 el primer restaurante con vistas a la playa. A la playa, o sea, espectacular. Mira, tú fíjate, o sea, ha esperado hacer este vídeo para que venga el turista madrileño. Exacto, ha de gustarlo. Pues hala, nos vamos a comer paella. A lo importante. Y ahora sí, ya estamos en el local típico valenciano. Valenciano, pero escucha, muy bien decorado, me ha gustado mucho. Tochísimo. Es tocho. Girante, para hacer bautizos aquí. Lo que mola es que a 20 metros escasos, la playita. La playa. Nosotros nos hemos venido aquí para no molestar y tal, pero tienes las vistas al mar, que comerte un arroz viendo el mar es... De lujo. ¿Tengo la cartita? Sí, aquí tengo la carta y, bueno, restaurante típico valenciano. Vamos a pedir cosas más bien valencianas, ¿no? Sí, es la idea. Para que haya venido aquí de turisteo, hacemos la turistada del todo. La máxima. Vale. Tienen pues anchos del Cantábrico, boquerones, mojama, los precios oscilan entre 11, 8,50 más o menos. Ensaladitas. Aquí hay una ensalada que le he visto yo y me ha llamado mucho la atención, que es de tomate valenciano con ventresca de bonito. Esta es bastante típica aquí. Sí. Esta tiene que caer. Un precio... ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer las paellas y mil entrantes, ¿o qué? Esa es la idea. Estad atentos porque se viene festival de gastronomía típica valenciana. Estad atentos, no voy a spoilear. Empezamos el festival con estas croquetas de la Casa Marcelina. O sea, esto yo creo que es una de las cosas que no puede fallar porque llevan tantísimos años haciéndolo. Dale mucha caña y que la gente aprecie esas croquetitas. Bueno, 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 bueno. Yo sé que a ti te gustan más jugosas, ¿verdad? Más liquiditas, pero son de jamón, bien. Pillo una, a ver qué tal. A ver. Sí que es cierto que, bueno, la jugosidad no es la que tú esperabas, ¿no? Pero vamos a ver qué tal de sabor. La mía sí que la has notado un pelín fría, ¿no? Un poco fría como el corazón de ella, ¿eh? Total, ¿eh? No me han gustado las croquetas, tío. Bien. Esto es un perfecto. Esto es un detallazo, ¿eh? El aroma espectacular. Aroma bien. Mirad qué aroma. Que miren el aroma va a ser complicado. Esto lo va a poner Mandel. Seguro. Tiene un poquito de cayenita. Me gusta. Vamos a probar. Oye, buen troncho de gamba, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Sencillito. Plato no falla, ¿no? Unas gambitas al ajillo. Fíjate que pensé que me lo iba a traer el típico caceleto de barro. Yo también lo esperaba. ¿Sabes? Cuando está ahí... Que te lo traen todavía. Sí, sí, sí. Tipo roteando el aceite. Me falta un pelín de pimentón. Un poquito de pimentón y tal vez un poquito de sal. ¿Puede ser? Puede ser un detalle. Yo agradezco que los sitios tampoco se columpien mucho para conseguir. Sí, para ponerlo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, el precio son 15,50 la ración completa. A ver, por el precio sí que yo me esperaba a lo mejor un poco más de tamaño, ¿no? Más cantidad. Más cantidad. Puede ser. Me falta como un plus, ¿no? Un plus. Sí. Puede ser caro para lo que es. También, Tano, sabes que pagamos ese precio porque estamos enfrente del mar. Que la gente nos alarme. Bueno, que lo dejen en comentarios. Os leo en comentarios a ver qué os parece. Qué preciosidad de clóchina o también conocido como mejillón. Menudo espectáculo. Cómo me gusta a mí comerme un buen mejillón, tío. Y el olor que tiene a mar total. Qué bueno. Esto es como irte a la playa y chupar el mar. Esto es como las pipas, tío. No parar de comer, ¿eh? Y además empiezas uno. Tú que entiendes de macros. Esto es maravilloso. Esto es full proteína. Esto es espectacular. Espectacular. Muy bueno. De momento me ha gustado. Ay, qué rico. Se pone la cosa seria, ¿eh? Sí, sí, sí. Empezamos en terreno adulto, ¿eh? Peggy 18. Hablando en terreno adulto, ¿tú sabes cómo diferenciar si un mejillón es macho o hembra? Seguro es un chiste. No. Me la vas a liar. Cuando están haciendo el acto, el que está arriba es el macho y la bajola. ¿Pero qué dice? Ya lo sabéis. Ya sabía que alguna tenía que soltar. Oye, esto me está gustando mucho, ¿eh? Me gusta que tenga el caldito. Yo cuando los hago en casa, te dejo un poquito de juguito. ¿Cómo los haces en casa? Receta. A ver, y tú me corriges. Un par de ajos, guindillita, limoncito. Se tapan, fuego, al vapor, chuchuchuchuchut. Y cuando están abiertos, para casa. Para afuera. Y con su propio jugo. Con su propio jugo. Muy bien, muy bien. Y a mí me gusta tener el toque picantito. Pero no mucho, que sabéis que yo, el picante y yo no nos llevamos muy bien. Fíjate que yo la receta que más me mola de mejillones es una que le puse el nombre de mejillones red hot chili pepper. Es una bomba, pero con el tomatito y tal. Buscadlo en su canal y ahí está. Guay del Paraguay, ¿eh? Por cierto, nos hemos comentado antes que tenemos una bomba. Hay una bomba. Hay una bomba. Pero nada sueltos todavía. No, hay una bomba. Permaneced atentos porque hay una bomba que tenemos que contaros. A lo largo del vídeo. A lo largo del vídeo. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar. En esa bomba estamos aquí el señor Piratón, el señor Barbas Joe Burger Challenge, ya lo conocéis. Y un servidor. Estad atentos. Esco que es más bonito. Qué bonito, ¿eh? Sí, qué bonito. Oye, la ración de mejillones. Contundente, buena, está rica. Espectacular. 9,50. De lujo. Yo es que todo lo que sea comerme amigos de la sirenita me encanta, tío. Pues nada, vamos a seguir comiendo amigos de la sirenita. Qué preciosidad de ensalada que nunca falla. Tomate típico valenciano y una buena ventresca culminado con unas cuantas alcaparras. A mí las alcaparras yo las odio con todas mis fuerzas. Son gigantes, tío. Pero escucha, mira. Sí, sí. Y a mí no me molen nada las alcaparras también, ¿eh? Y además nunca las he probado así. La voy a probar. Va, enchúfala. Para dar el beneficio de la duda. Dale, dale. Pruebala tú. No, no, yo alcaparra no. Qué cabrón. Claro, voy a decir, me he criado con ellas. Esto es muy típico aquí en Valencia. Son enormes. ¿En tu casa estabas rodeado de un capo de alcaparras? Yo vivía en un capo de alcaparras. Yo me acostaba encima de alcaparras. ¿Y te llamaban el niño alcaparra? Exacto. Uy, uy, uy. Aquí un poquito. Esta ventresquita. Ahí va. Qué bueno. Esto no falla, ¿eh? Eso es. O sea, gracias. Ahí está. Me lo voy a comer aquí directamente. ¿Qué te parece? Bien, perfecto. Yo lo veo bien, ¿no? Me parece estupendo. Y así nos echamos ese platito. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra. Como los que siguen todavía jugando a la moja. Etano, ¿tú qué entiendes de estas cosas? Esto es súper saludable, ¿no? Este entran de a mí me flipa. Tomate, ventresca. Yo creo que ideal, ¿eh? Que la gente me está preguntando, oye, ¿cómo que os vais a comer por ahí? Y te comes toda la carta y mantienes así la condición física. Yo, el pirata ya lo sabe, que me sigue en Instagram. No paro de repetirlo. Para perder peso, para ganar más a muscular lo que necesites, ahí está en Instagram. Y bueno, y mi compañero, unas recetas que es todo lo contrario. Primero veis sus recetas y luego pasáis por el mío. Claro, primero conmigo engordáis y luego con el agaféis. El niño ya. Vamos a pasar una cama. A ver. La ventresca está muy buena. La ventresca está en otro nivel, ¿eh? Yo ahora mismo me casaría con la ventresca. El tomate, un tomate normalito. ¿Qué es eso, tío? Qué preciosidad. Ponlo, ponlo aquí. Entrará o no. Muévemelo de abajo. La joya de la corona, la paella valenciana más antigua del universo. Mirad esta preciosidad junto a este arroz con gambones y un arroz negro. Qué espectáculo. Si antes, no, antes estaba nerviosito. ¿Tú lo has sentido? Yo sí. El calambre en la entrepierna, digo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Así me dio. Ah, ah, ah. Yo lo he notado. Yo lo he notado. Falta de potasio. Potasio. Nos hemos venido muy arriba. Nos suele pasar siempre. Aquí tenemos la paella típica por excelencia de Valencia. La clásica. Pollo, conejo, judía, judía verde. Garfón, ¿no? Tiene un poquito de garrofón y alcachofa. Como me gusta el toque de alcachofita. Alcachofa mola mucho. Me gusta mucho. Aquí tenemos una con carabineros que esta es espectacular. Esta es una preciosidad. No me la quiero comer, quiero dejarla aquí y que nos la llevemos en el coche. Hablando de paellas y de coche, no sé si recuerdas hace unos años grabamos en mi canal que nos comimos una paella gigante en Casa del Barba. ¡Qué bueno! Y sí, sí, ahí arriba lo tenéis. ¡Qué preciosidad! Y por último, arroz negro. Qué bueno, ¿eh? Tiene patitas y todo. Vale, la mini pillamos. Yo pillo la valenciana, esta se queda aquí y tú la negra. Y tú la negra. Y tú la negra, tío. Y tú la negra, ¿eh? Una buena tú la negra. Yo voy a comer con esto. ¿Cómo lo ves? ¿Es la diferencia de tamaños? Bueno, es lo que hay. Lo importante es cómo lo uses. Lo importante es cómo lo uses. Vale, pues yo sí. Oye, antes de meterle mano, ¿por qué no le das a like y te suscribes? Yo no sé por qué no lo has hecho. Está abajo, es gratis. Y luego te pasa por el canal del Piratón, que lo tenéis abajo en el primer comentario. Que además nos vamos a ir a comer carne madurada de un año. Ahí está. Aquí paellitas y ahí lo tenéis. Y a mí me gustaría empezar por la misma y así vamos teniendo el feedback. Los dos vamos aportando el mismo. Valenciana. Valenciana en el medio. Vale. Vamos allá. Venga. Bueno, a ver. Socarra. ¡Qué bueno! ¿Qué tal de socarra? Yo lo que veo es que la has metido ahí sin miedo, ¿eh? El punto de los red. Bueno, no eres tú. Por el romerito que lleva. ¡Guau! Jugosita. Un mogollón de sabores. Muy bueno. ¿Esto cómo se llama? ¿Bachoqueta o judía verde? Bachoqueta. Eso es. A mí me encanta. Yo prefiero aquí. A ver, qué listo. Mira tu primo. La alcachofa. La alcachofa. Menudo bribón. ¿Sí o no? Espectacular. ¿Sí? ¿Rigo? ¿Qué opinas de echarle limón? Madre mía. Está buena, ¿eh? Echarle limón. Es válido. Como valenciano doy la aprobación desde aquí. Y lo segundo. Me flipa el grosor del arrocito. ¿Qué veis? Que es nada. Es un dedito. Un dedito. Es como debe ser, ¿eh? Sí. No lleva mucho socarra. Mira, mira, mira. Mira el garfón. Ay, qué bueno. El garfón. Me gusta, ¿eh? Qué buena. Muy bien. Oye, qué bueno el conejito. El higadito del conejito, tío. Qué rico. Un buen conejo siempre entra bien. Primera paellita. Me gusta. Espectacular. A ver las otras qué tal están. Pero no me aguanto más. Y tengo que contarlo. ¿Tienes que al baño? No, no. No, ya me toca antes de venir. Chicos, chicas, aquí mi panna cotta, cocina del piratas, el barbas, yo burger y un servidor. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos nada más y nada menos y nada más que a Hawái. Es que rima. Nos vamos a Dubái. Nos vamos a Dubái, chavales. Rollo jeques árabes. No, no, no. Allí vamos a ir subidos en camello por Dubái. O sea, yo os recomiendo que abajo tenéis los Instagram de los tres. Es que estéis atentos a las stories, a lo que vamos a subir porque vamos a grabar un contenido en cosas árabes. Cosas muy guays. Se vienen cosas locas. Así que estad atentos a los Instagram y nada, y no os perdéis nada. Nosotros, el ir a Dubái y traeros ese contenido, lo hacemos. Pa' eso estamos nosotros, pa' eso estamos. Pa' eso están. Lo dicho, seguirnos por las redes sociales para ver cómo es ese país. Mmm, qué bueno. Emiratos Árabes Unidos. Paella, valenciana, por 14,80. Dos personas. Por personas. Por persona, la ración, ¿cómo lo ves? Yo creo que bastante bien, porque de aquí, con un refresco, viendo el mar y demás. Y un entrante. Y un entrante, vas a pañito. Sí, vas muy bien. Yo quiero meterle mano a los otros, que me están mirando y me están diciendo, va, mete la mano. A ver qué tal. Oye, le metemos mano a esta. A roz. Qué preciosidad, ¿eh? Con carabinero. Qué preciosidad, este colorcito. Qué bueno. Intrigadísimo por ver. El sabor. El sabor. Y con qué le hablan hecho el color rojo, no sé si es con remolacha. ¿Qué opináis vosotros? En comentarios os leemos. Vamos. Mira, mira. Oh, mira, mira, mira. Trash. Qué colorazo. Mira qué color. O sea, es que este es color sangre de tus enemigos. O sea... Ahí va. Mira, mira, mira. Mira el color. Qué locura, ¿eh? Vamos allá. A ver. Muy bueno. Muy bueno. Arroz en su punto. La cocción perfecta. En el punto de juego seguida perfecto. No se te queda ni caldoso ni demasiado seco. La capita de arroz es ideal. Es un dedito. Un dedito de arroz. Mira a Sebastián de la Sinenita, tú. Ahí lo llevas. Tú piensas que en otros lagos... En el vídeo de la paella de Placton, ahora que te veo chupar la cabeza... Yo no la chupo, tío. ¿Por qué? Y las cabezas tampoco. Cuidado, cuidado FBI del amor en camino. No, en serio. No chupo la cabeza de la gamba. No me gusta, tío. Yo me como lo gordo. Me como el troncho. Pero sé que hay que comerse la cabeza de la gamba. Aquí es donde está todo el power. No, yo no soy fan. ¿Vosotros os mola chupar la cabeza de la gamba? A mí no me determina, ¿eh? Yo no la chupo. Yo, gambas me das y me como aquí capazos, ¿eh? A ver, esto es como todo. A ti te gusta el brócoli, yo lo odio. Pues esto es igual. Ojo esa. Uy. ¿Cómo está? Uf, madre mía. De locos, tío. Sí, yo quiero una. Ahí tienes... Dame la cabeza. Porque si no te la vas a comer. Mira, esto. Aquí está el power. Mira, hace así. Dios. No, yo no. No, yo paso. Paso de movidas. No, paso de power. Yo trinco el bicho y me como el cuerpo. Pero es que esto de aquí sí que es una preciosidad. No quiero insultos, chicos. Sé que ahora mismo serán las 3 de la mañana y estoy diciendo estos dos cabroncetes se están poniendo del revés a comer paellas y cosas del mar y yo estoy aquí que me tengo que hacer un sándwich de queso. Lo siento, chicos. Qué sabor, ¿eh? Madre mía. Se me han caído los huevos al suelo. Con tu permiso le voy a echar un poquito más de arroz, ¿eh? De arroz. De limón. Mientras que le eches un poco, además de mis ojos, en el arroz, yo te lo agradecería, ¿eh? Para conservar la vista. ¿Qué tal está? ¿Te gusta? Me encanta. ¿De momento cuál te va molando más? La paella valenciana me flipa y me encanta, pero creo que la he comido tanto a lo largo de mi vida que cuando pillo un arroz que se sale un poquito más de la temática original, por así decirlo, y está bueno porque este está muy bueno, lo miro con otros ojos. Los dos muy ricos. Si tengo que decir de uno, yo me quedo con este porque desde mi punto de vista yo lo he comido menos. Muy rico, ¿eh? La gamba loca. Si yo tengo que poner un pero, ya por volverme un poquito así tiquismiquis, que el, no sé si te fijas, que aparte de sepia, lleva también calamar, calamarcito pequeñito. Y el centro del calamar, esa es como esa. La pluma. La pluma, eso es, no sabía el nombre técnico, gracias por apoyarme. Está presente. Correcto, está presente. Entonces, en boca resulta un pelín desagradable porque te tienes que sacar algo de la boca. Por poner un pero, ¿eh? Fíjate, a mí el socarrat, ¿te gusta o no? Estás más acostumbrado al socarrat. ¿A qué no lleva, no? A mí me encanta. ¿Os mola el socarrat? Hay socarrat. Hay gente en Valencia que si la paella no lleva un poco de socarrat. No la quiere. No, no, ¿eso qué es? Eso tiene que llevar sí o sí. A mí me da un poco igual. Si lo lleva bien y si no, pues también. ¡Qué espectáculo! A ti cual te mola más. Los dos están muy buenos a su manera. El valenciano me ha gustado, este me ha gustado, pero creo que antes de juzgar... Ah, qué listo. Hay que meterle mano a esa, ¿no? Vale, va, venga, va, vamos a ello. Vamos a por el arroz negro. Oh, mama, el arroz negro. El arroz negrito, como tu corazón. Qué bueno. Le metemos mano, ¿no? Del tirón. O sea, sin pensar, ¿no? Mira, mira, aquí sabes qué pasa, que... Mira, no sabes si hay socarrat o no. Si hay socarrat o no. Parece que está todo socarrat, ¿eh? Está todo socarrat, mira, mira, mira. Ay, este tiene gambitas. Uy, este creo que es el que más nos va a gustar, ¿eh? Os prometo que me estoy poniendo muy tontorrón, ¿eh? Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? Vamos a ello, ¿eh? Esplosión de sabor, ¿eh? Un resplandor y hace ¡pum! Tío, espectacular, tío. Espectacular. Mira la gambita. Mira la gambita. Mira a dónde se ha ido la gambita. Se ha ido a buscar a su familia. El león come gamba, ¿eh? Me encanta. El plata se llama león come gamba. Creo que me he quedado con esta, ¿eh? Yo también. Te voy a decir por qué. Va muy bien integrado todos los ingredientes. Pero tiene mucha pluma, como tú. ¡Hola! Todos los ingredientes están súper bien integrados. Lleva gambas peladitas, lleva sepia, lleva chipirón, ¿no? Pequeñito. y claro, todo perfectamente desmenuzado, que es un comer y papapapa, papapapa, papapapa Es medio señoret, ¿no? Lo más similar sería como una rozabanda lo único que se le añade la tinta de calamar Tú entiendes de mar, ¿no? Calamar Vale Si tuvieran que sacar a todos los peces del mar ¿Cuál crees que sería el último que saldría? No lo sé El delfín, porque es el delfín Y debajo presionas en el botón Eliminar canal Nos hemos venido un poquito arriba Tano, tú es que no estás acostumbrado a grabar conmigo Pero yo normalmente cuando termino de comer Me pido todos los postres del sitio ¿Cómo? Claro, entonces ¿Cómo que claro? Es lo normal, ¿no? Bueno, es lo normal Entonces ahora No sé si alguien que no estará viendo Es lo normal Para mí lo normal es no pedir postre Yo nunca pido postre ¿Nunca pides postre? No, yo se lo digo a la gente Que una de las cosas del equilibrio Para no salir rodando En todos los restaurantes a los que voy Porque pido toda la carta Es no pillar postre o un detalle Pero bueno, hoy Habrá que hacer algo especial Habrá que hacer algo especial, por supuesto Ya que está mi panacota aquí No sé por qué nos llamáis gordos No lo sé Pero gordos vosotros Mi regla es pedir todos los postres Pero solo los que sean caseros ¿En algún restaurante has ido Y no has pedido ni uno? Sí Me encanta Sí, sí, sí Cuando me dicen No, el culán es del macro El este de tal Vale, pues el culán Te lo metes por el culán Por el culán Te lo metes Precio de este arroz Este era 16,80 Yo lo veo muy aceptable No lo veo caro A ver, hay sitios en Valencia Bastante más económicos Pero deciros que al final Aquí estamos pagando muchas cosas Cuando vas a un restaurante El servicio de 10 Las pistas de 10 Espectaculares El producto más de lo mismo Entonces al final Una aclaración Las gambas al ajillo costaban 16 euros Me pillo una paella Las cuatro gambas Me pillo una paella del tirón Te pides una paella Un arroz Sin duda Y te vas rodando Y a echar la fiesta O que te saquen en ambulancia Esto también Por si acaso Danos el número de cuenta De la comunidad Pero decir que los tres arroces Han estado en su punto La cocción perfecta Y encima hay que decir Que cuando nos traen nosotros los arroces Que si fotos Que si tal Que si tal Un jaleo Un jaleo que no veas Y ha aguantado bien Sí Ha aguantado Yo lo que no entiendo Es que hay gente Que no le gusta el arroz No le gusta Eso no puede ser Eso es como que me dices ahora Que hay gente Que no le gusta la pizza Que no, que no Que sí, que sí Dicen No, no me gusta el arroz Porque se me llena la boca de granos Y no le gusta Entonces ¿Sabes lo que me apetece de postre? Arroz con leche, tío Y la música de arroz es de igual Oye No sé tú Pero si tenemos que pillar Todos los postres Porque aquí un servidor le apetece Bueno Y a vosotros los bribones también Que sé que sois unos golosos Que siempre me decís No, pero pilla postre Pues hoy con el piratón Vamos a pillar los postres Yo última cucharada Solo si es casero Solo si es casero Esa es la regla Nada A ello En ambulancia Ya nos salimos hoy Yo entré un rato a comer chuletón Nos morimos Nos morimos Hoy nos morimos Y luego dicen que esto está bien pagado Los cojones Cuidadito con esta torrija Cubierta de un helado de vainilla Sé que te has puesto contento, ¿eh? Sí Vamos a empezar por la torrija Qué bribón eres Va, pues métale tu mano Helado Torrijita Que no estamos en Semana Santa Pero no pasa ni media Qué pinta tiene Mira Y a ver El almíbar Sí La voy a partir, ¿vale? Es de manzana, amigo Mira qué cosita Uy, qué bueno, ¿eh? Vamos a ver Qué fruto de allá Está frío, ¿no? Llevo un poquito de canela Que debe llevar la torrija Si o sí Yo es lo que más noto Lo de moscada Curaría que llevo manzana, tío Puede ser que lleve algo de manzana Curaría, tío Y el helado, ¿de qué crees que es? Venilla Leche de hombre Acepta esta ofrenda Que con humildad Te doy, ¿no? Una tarta de queso casera Qué espectáculo Tarta Tarta de queso De queso Torrija bien, ¿no? Torrija bien, aprobada Torrija aprobadita Pero la tarta de queso Ya solamente viéndola ¿No te mola? Es que a mí me gustan muy líquidas, tío Pero esta Yo creo que esta no es la típica americana Esta es como una versión En mensajes a que me recuerdan Las de El País Vasco Las típicas Sí, más Más cuajadas Cómete la puntita No, la puntita para ti Y la puntita Para que se metan en la A ver qué tal Cuidadito, ¿eh? Esta cheesecake A ver qué tal Yo sé que a ti eso no te va a gustar Porque está demasiado hecha para tu gusto Pero a mí el toque de horneado por arriba Que se queda como un sabor Como quemadillo Me gusta mucho, tío Tendrías que probar La tarta de queso que me comí En el restaurante Que tenéis ahí arriba Hasta ahora La mejor que he probado Sí, brutalidad Brutalidad Te tengo que llevar Y vas a flipar Esta sí que es cierto Que no es la típica Que has hecho tú en el canal Que es la que se queda Un poco más líquida Sino aquí tiene otra consistencia Pero bueno, oye Está buena El helado está espectacular Sí Pero bueno Sabor a fresa contundente Está mejor desde lo que la tarta Pero bueno, el heladito Muy rico Me ha gustado Me ha gustado Vamos Uy, esa naranjita, ¿eh? Ah, que es una naranja entera Claro, una naranja entera Hostia, que pensaba que era otra cosa ¿Y esto qué será, tío? No sé, me detrás de la boca Y me lo dices Mira, parecen patatas pajas Como las que tú te haces Bueno, cítrico Obviamente sobra decirlo Bravo, cítrico, bravo Creo que es la propia piel, tío Confitada ¿Qué vista tiene el cabrón? Sí que es cierto Es la propia piel confitada O por lo menos salteada Con algún tipo de caramelo Puede ser O azúcar Y canela Así a simple vista Me da a mí en el hocico, ¿eh? Lleva algún alcohol, ¿verdad? Yo diría que es un pelín de brandy Pero tampoco mucho ¿Qué colorcito tiene de la canelita? Es vela con la papaya, ¿eh? Belísima Yo diría que O sea, la piel es lo que le da el amargor Y lo de dentro es el cítrico No me termina No me termina el punto, tío A mí lo que no me termina Es el amargor de la piel Pero si te paras a pensarlo Es una naranja pelada y ya está Bueno, pero con rayada la... Y con la esta, sí Y es gusto personal, ¿eh? Yo las naranjas como a diario Pues cuando voy a un sitio Me da aquí en Valencia, tío Que son buenísimas Claro, voy a un sitio Pues prefiero pillarme otra cosa Pero bueno, bien Yo sí que le habría quitado un poquito la cortecita El amargor, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero entiendo que es así el plato Oye, pedimos la broma A ver, la panojita ¿La panoja? A ver, ¿tú cuánto crees? ¿Cuánto estimas? No quiero pensarlo Vamos a pedirla y a ver qué pasa Y ahora el momento que tanto os gusta El momento de soltar la panoja Ahí tenéis la cuenta Tomate Cola ventresca Son 12 euretes Las clochinas 9,50 Gambas al ajillo 15,50 Las gambas me han parecido carísimas Sí, en relación a las paellas Que las tenemos aquí debajo Que la ración de roznegro son 16,80 22 euros el de carabinero Bien 14,80 la valenciana Bien, de precio Y luego los postres Pues una media de 5 euros 5,50 o 6 Más o menos Un total de 190 euretes No sé qué os parece No lo sé Pájalo en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Bien ¿Lo pagaríais? Claro Barato En comentarios os leo A mí el trato 10 Vistas de 10 Es particular Las paellas Muy buenas Pero también decir que nosotros comemos como energúmenos Esto no es el tique medio No De la gente Esto Tú cuando vienes aquí te pillas Vienes con un colega o con tu pareja Te pillas una paella Y un entrante Y dos bebidas Y de hecho Tienen un menú Que no lo hemos comentado Pero el menú son unos 25 euros Y tienes dos entrantes Una paella Y la bebida aparte Está muy bien Y también decir que yo bebo Coca-Cola Como si fuera un new Entonces Claro Eso incrementa la cuenta Y nada Espero que os haya molado mucho el vídeo Vamos ahora al canal De mi Panacota Piratón Y vamos a comer Chicha Sí Vamos a comer chicha De calité De calité De la máxima calidad Así que aquí tenéis el link Y nada Nos seguiremos viendo Nos vemos dentro de muy poco Pero antes de nada No, no ¿Por qué? Porque nos vamos a Dubai Porque nos vamos a Dubai Claro Nada Estad atentos Qué hype tío Qué hype Estad atentos a Instagram Porque se vienen Se vienen cositas muy frescas Nada Que os mando besos Y abrazos Oye, espera un momento ¿Y quién paga esto al final? Mira Te voy a decir una cosa Caro Cruz ¿Vale? Si sale cara Pago yo Si sale Cruz Pagas tú Vale